En este vídeo vamos a hablar de Leo Messi que ha vuelto a sorprender en redes sociales y de la última hora de las lesiones de Neymar y de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de unas palabras de Leandro Paredes sobre el fichaje de Messi por el Paris Saint Germain. El fichaje de Leo Messi fue la gran sorpresa del pasado verano. El argentino puso punto y final a su larga etapa en el Barcelona para poner rumbo al Paris Saint Germain. Todo parecía que Laporta convencía a La Pulga para que renovase, pero todo se truncó en los últimos momentos. El 10 se marchó a la capital francesa después de que la entidad ugrana le comunicara que no podía seguir debido a la gran crisis económica que estaban viviendo y que todavía hoy tiene sus consecuencias. Un compatriota y compañero suyo en París desveló como el astro comunicó su llegada. Lo dijo así Leandro Paredes en el canal oficial en YouTube del PSG. Nos lo dijo por mensaje de WhatsApp, nosotros estuvimos con él de vacaciones dos días antes y él tenía todo arreglado para renovar con su equipo. Dos días después nos escribió que todo había cambiado, que tenía la oportunidad de venir a París. Una noticia muy buena. Al ser preguntado si su llegada fue una fiesta, el centrocampista no dudó. Sí, claro, hasta que no llegó estábamos todos con la duda de si firmaría o no, pero la verdad que estamos muy contentos con su llegada. Por tanto, estas son las palabras de Leandro Paredes sobre un Leo Messi que volvió a sorprender en redes sociales con sus tres hijos. La vida familiar de la familia Messi es de auténtico cuento de hadas. Las imágenes del astro argentino, su mujer Antonella y sus tres hijos en las redes sociales son bastante asiduas. Una vez más, el jugador del PSG disfrutó de su tiempo libre como más le gusta, jugando a la pelota. El 30 fue grabado por su esposa jugando con sus tres hijos en el salón de casa. Y está claro que Messi tiene el gen ganador dentro. El capitán de Argentina no dudó en exhibir sus dotes de regates y amagos frente a la chimenea y la televisión de casa. Sus hijos, lejos de darse por vencidos, decidieron plantar cara a su padre y disputarle el balón. Sin duda, todo un lujo tener al balón de oro jugando en el salón de tu casa. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de SportsCenter en el que dice Leo Messi imparable hasta en el living de casa, los amagues del 30, el caño a Thiago y la barrida de Mateo a Siro. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a hablar ahora de Neymar. Y es que un viejo amigo le va a ayudar en su recuperación. Neymar ha recurrido a la ayuda de un amigo para motivarse en su proceso de recuperación. El brasileño, tras torcerse el tobillo en el partido del Icuno contra el San Etienne, ha de centrarse en recomponerse de cara al 2022 cuando está fechado su regreso a los terrenos de juego. El hombre de confianza que acudió a París para apoyarle es Nené, ex del PSG. El mismo, que ahora milita en Vasco da Gama, lo confirmó en la previa al choque de Champions League entre los franceses y el Brujas. Estoy aquí en París para ayudarle y para todo lo que necesite, el apoyo, jugar juntos, pasar buenos momentos y sobre todo hacerle reír un poco para que esté concentrado en volver lo antes posible. Está tranquilo, por supuesto que no está contento. Es un momento difícil, tiene todavía mal la rodilla. Pero intento apoyarle, estar con él, decirle que tiene que ser positivo y que esto pasará pronto. Volverá aproximadamente en un mes y medio y está haciendo todo lo posible para volver pronto. Así lo añadió Nené, que ya le acompañó en otros momentos importantes de su carrera, en los que tuvo que recuperarse de lesiones, no es difícil encontrar, a través de las redes sociales de ambos, fotografías en las que posan juntos después de operaciones del 10 del PSG y compartiendo momentos de ocio que anticipan que se conocen de sobra. Y pasamos de la lesión de Neymar a hablar de la lesión de otro de sus compañeros, de Sergio Ramos. En el PSG no quieren tener prisas con Ramos y así lo han demostrado en esta primera mitad de temporada. Volver a jugar no ha sido una tarea fácil para el andaluz, así que recaer no está entre los planes del cuerpo técnico ni en los suyos. Debutó contra el San Etienne y sintió una fatiga muscular que lo dejó fuera de las citas con el Lens y el Niza y tampoco pudo llegar más tarde a la Champions League. Según la equip, esos problemas musculares ya han remitido. El citado medio informó que lo más probable, si no sucede nada extraño, es que Sergio Ramos regrese a la convocatoria para el partido del PSG ante el Mónaco en el Parque de los Príncipes. Aunque aún no regresó a trabajar con el grupo, la idea del PSG, como también indicó el diario AS, es que Ramos esté en al menos dos de los tres partidos que le queda a los parisinos hasta final del año 2021. Y seguimos hablando de Sergio Ramos y es que ha dado una entrevista a Amazon Prime. Aunque no está teniendo demasiada fortuna con las lesiones en el inicio de su nueva aventura en el PSG, Sergio Ramos sigue siendo una de las caras más reconocidas y solicitadas en el mundo del fútbol. El zaguero del cuadro del Parque de los Príncipes concedió una entrevista a Amazon Prime Video en la que habló sobre su pasado y desveló algunos datos más que curiosos sobre su carrera deportiva. El ex del Real Madrid, entre otras cosas, fue cuestionado sobre cuál es el mejor jugador a nivel personal que conoce y no dudó a la hora de señalar a uno de sus antiguos compañeros en el Santiago Bernabéu. ¿Quién es la persona más amable que conozco en el fútbol? Hay muchos, pero creo que es Luka Modric. Tengo una muy buena relación con él. Es como mi hermano, así lo afirmó Decamas. Ramos también habló sobre su infancia. ¿Y qué futbolistas le marcaron durante sus primeros años? Y el central señaló a dos argentinos. Tenía dos o tres ídolos, pero yo diría que eran Claudio Caniglia o Fernando Redondo. Así sentenció Ramos, que por tanto no volverá hasta finales de 2021. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos alejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!